Y con una noticia preocupante, Jaime Moreno, él es delantero de la Selección Nacional de Fútbol que radica en los Estados Unidos, sufrió un accidente realmente curioso mientras jugaba al golf. Ya fue operado una vez del ojo izquierdo, se espera la evaluación de los médicos para ver si será necesaria una segunda cirugía. Jaime Moreno, que reside en los Estados Unidos, sufrió un accidente jugando golf. Deporte que practica desde hace varios años. Se conoce que el incidente se dio cuando el ex goleador del DC United golpeó la pelota, la cual pegó en un borde de cemento por donde andan los carritos de asistencia, con tan mala suerte que rebotó directamente a su ojo izquierdo. Por este motivo fue intervenido quirúrgicamente. El suceso se dio hace una semana atrás y está esperando la evolución para que los médicos determinen si es necesario o no otra operación. Jaime fue figura del DC United en los Estados Unidos.